Hey, que onda que también está la reacción y el primer día de hoy hoy es el capítulo número 2 de lo que sería la segunda parte de la tercera temporada de yo-yo señores Y sin nada más que escribas que muchísimas gracias por la playa que vamos a estar recibiendo, ya saben que por vosotros subimos videos Y que muchísimas gracias por la playa que vamos a estar recibiendo, ya saben que por vosotros subimos videos y que muchísimas gracias a hablar, gracias a hablar, gracias a hablar, gracias a hablar A ver Y que perdón por no haber subido las reacciones de yo-yo de hace rato ya, pero pues es que como son un chingo de videos Es lo peor porque a mi me está gustando muchísimo yo-yo desde que lo empecé Y es como que son un chingo de videos y tú dices ok, pues está bien cuando eres espectador de anime Pero es como que cuando haces videos, un chingo de videos se resume o se traduce en un chingo de edición De editar un chingo de videos, de rendirse un chingo de videos, de subir un chingo de videos Que todo toma un chingo de tiempo que aparte como te digo, o sea, si tú lo edito y te hago dos o tres horas editando Pero aparte es otra hora y media de lo que se rendirige y todo eso, entonces por eso es como que me agobio un poco Y más que nada porque digo ok, puedo subir uno al día Pero es que no es uno al día porque en sí estoy subiendo más animes Entonces son varios videos al día, por ejemplo, hoy voy a subir tres videos Pero gente, dije ya, es que por mi huevos que voy a empezar a subir videos ahora sí ya bien Porque como les digo, se extraña muchísimo la serie, me gusta muchísimo yo-yo Yo estaba emocionando toda la serie, yo hago muchísimo con este anime, he reído muchísimo Entonces gente, ahora sí vamos a subir todos yo-yo un capítulo cada día Eh, hasta que se acabe y si no subo un día, seguro que voy a subir el siguiente hora sí Por mis huevos, lo juro, ahora sí Y gente, pues estoy emocionado porque pues siento que tengo ganas de hacerlo así, sabes Tengo ganas de ya subir todo bien Y pues volvemos, ahora sí, mañana va a meter el capítulo número tres Paso al número cuatro, se los juro Entonces gente, nada más que decir, vamos a la relación del capítulo Nos quedamos en el conflicto este, ¿no? De que no pueden tocar la arena y la tocarán lo peor A ver si el perro hace algo, güey, porque pues en sí se están en unos pelotes La pobreza de los aviones o de la guioneta fue en plan de, ok, mínimo de que fueron internados a la área Y en primera cuenta, pues no Ah, ¿saben cuál era mi duda? Kakyoin, güey Es peor que no sé qué es ciego, vea, ahí está Nah, güey, no se la va a colar, verdad, al final Se valió que yo iba a hacer un chingo de sonido de pantomima, miren, cabrón Ah, 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 de ha sido el divisor Prometido, o sea que sí, pero me refiero más que nada en el audio, pues No mames, güey Ah, pues mira, se me da cuenta si le ató, pues Ah, el putado se se lo llevó, como dicen por ahí Uy, la mierdita esta se la está complicando bien macizo, güey Ah, está correndo hacia el perro Ok, ok, entonces tiene un plan, nada más era, o sea, obviamente el plan principal es alejarlo de Aftor, perdón, pero pues Obviamente, pues va a tener algo más Después de todo hay Jotaro, ¿no? Pobrecito, güey Sí, o sea, ponte a chiste Ah, chiste, al tiro, perdón Pero si ya le dice que le va a ganar algo, pues Está mejor que le visite Quiero ver bien ¿Qué es lo que hace Igi? Ya teníamos, pues, una idea, pero Pobrecito, güey No mames, güey Si entra humado, va a salir de ahí el Igi O sea, se está tirando pedos el Igi Si no te lo desgarre, ¿no? Ah, pero Pero así es que hace golpe, ¿no? Es que no estaban volando, se estaban cayendo con estilo Esto de que Debe estar pensando esto Y luego que ponga en el plano del otro personaje Ya, amigo, entonces están haciendo eso Y que sea lo mismo que están diciendo los dos que se están pensando Me recuerda mucho a él y Kira, ¿sabes? He, he, he He, he Chingas su madre Güey, ¿cómo me impone estar Platinum, eh? Si cada vez que veo lo más debe me impone más Porque al inicio como que se impone un chivo Pero poco a poco estoy diciendo Ah, no está tan poderoso Porque los demás se notan Muy obstáculos, ¿sabes? Pero no, o sea Ya no estoy pensando bien Y por lo que dices O sea, por lo menos ahorita Starblast tiene una impresión muchísimo Con su precisión, no solamente patinar Para dar focus a algo Starblast, chino Uy Ah, ahorita me le dieron al Al de Me gusta muchísimo que Que allí, o sea, tiene como Lo representan como Un ser humano Mad, en lo que es conscientemente ¿Sabes? O sea, sus textos y todo Está en WTF Pero como es muy yo-yo, digo, bueno Está chingón Ah, no, pobrecito No, bueno, está una pony verga acá para allá No, ahí la van a lanzar Wey 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 El plan, wey Nah, 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 la han pasado Verga, wey Que épico Pues no sé Que esto ya está lo quejado rápido Porque ya está ahí Y sabe Un amigo que le hagan algo Ah, pues Espera Nada, ahí más Wey 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 Lo sigo diciendo Para los No sé No sé Pero No sé No sé No sé Es que, güey, o sea, siempre Dios ha imponido y sí, pero es como que siempre lo hemos visto como que de pronto más adelante que hay que decir, pero ahorita, güey, pinche Dios, que bien, es que mira eso, güey, da miedo el cabrón, güey, y no lo hemos visto bien desde toda la temporada pasada, ni es como toda esa temporada en parte 1 y pues lo cae en la parte 2, entonces, eso es muy enigmático y por demás. Pues a chingar su madre, güey, ah, también quería decirles que Iggy, pues, sintió más preocupación también en ese momento cuando saltó, ¿sabes? Pues bueno, Iggy, ¿cómo la jodió el cabrón? O sea, entre que, pues, lastimó a Yotaro, entre que dejó todo puteado a Abdul, entre que dejó, por lo menos a lo que sabemos ahorita, casi prácticamente ciego a, 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 a Kyoji, Esperemos que no Pobrecita, güey Mínimo Ah, no, es que si mínimo me van a comer chicles, pero no los hizo Ah, cosita, güey Tampoco Iggy, también dice Iggy, güey Me la tenía bien jugada, güey Es que, güey, pinche hijo de su pinche madre, bien, bien Eh, ¿cuál es la palabra? Que no, no podemos decir qué va a hacer, ¿sabes? O cómo va a actuar Con buena palabra Pero bueno, para el parecer ya se ha explomado Pero que a la meta el equipo, güey, mínimo consciente, ¿sabes? Uy, ah, si la foto, güey No me voy a decir que era tirada, güey Esto es poscretito, ¿no? Si, poscretito, tienes que avanzar, entonces la podemos ver Y es FULL OF COLOR Eh güey, FULL COLOR, privilegios Sí, o sea, qué pedo No mames, güey, lo que te decía, no es él, pero pues entonces Entonces Sí, tal cual Pero Sí, o sea, no me dijeron porque ya pasó un accidente Es parte de un stand, OK Está curioso este Ah, su madre, güey ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!